¿Qué pasó, mi querido Rafa? ¿Qué pasó, Gerardo? ¿Cómo estás? Te noto muy contento. Muy bueno, siempre jugué con los charrúas. Hoy no dijiste patético. Exacto, qué bueno. Estoy feliz. Qué frescura la tuya, ¿no? México, Uruguay. Es otro Gerardo, Rafa. Es otro Gerardo. México, Uruguay, un día 5 de junio, cumpleaños de mi hijo Emilio. Es maravilloso, ya sé qué le voy a comprar. Le voy a comprar la cabista de Luis Suárez. Y de Luis Suárez. Lo odia, el antropófago. No, bueno, yo no lo odio. Yo no digo que es antropófago, mi hijo lo admira. ¿Qué quieres que haga? Muy bien, bien por tu hijo. Él sí piensa. Pues le costó mucho trabajo contra las palmas, ¿eh? No, díganos el Málaga, eso es otra cosa. Pero le costó, le costó. Qué bueno que les cueste trabajo, porque... Pero de esos no son tus puntos noticiosos, ¿no? Yo creo que lo del sorteo, para entrar con la última información que se ha generado, era obvio, ¿no? Por más que se hablara de que se iba a intentar manipular el sorteo para que México y los Estados Unidos tuvieran un grupo a modo y se pudiera avanzar, la realidad es que en un sorteo donde hay 16 selecciones, se sabía ya que le iba a tocar a fuerza a cualquiera de las cabezas de serie un rival complicado. O Uruguay, o era Colombia, o era Chile, o era Ecuador. A México le tocó Uruguay, que creo que de esos cuatro, es de lo mejorcito que hay, ¿no? No, ¿quién sabe? Pero aplicando esa ecuación, ¿dónde no es sencillo el grupo de México? Es súper sencillo, Venezuela y Jamaica. A mí me parece muy fácil. Pero todos. Pero si aplica esa ecuación, todos, o sea, a ver, dime, Brasil, Colombia y Paraguay. En Estados Unidos sí le tocó bailar con la más fea. O sea, con Colombia y Costa Rica y Paraguay. Si había un grupo complicado, le tocó a Estados Unidos. Entonces, también, cero manipulaciones. Yo estaba escuchando el sorteo con la gente de Televisa y decía Paco Villa, ¿no? Como sugiriendo, sugiriendo que a Estados Unidos le iban a poner lo fácil, ahí está. Y a la mera hora, pa, 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 o sea, tres complicados rivales. Pero bueno. Tienen que proteger a México, porque México mete más gente que a Estados Unidos. Pero no está protegido, o sea, yo creo que... Yo sí creo que esté protegido. Pero a ver, o sea... Con Venezuela y Jamaica en el grupo no está protegido. Pero si te toca Panamá y Bolivia, no. Estas dos selecciones, Rafael, les ganas la que mandaron a mañana. De acuerdo, Ricardo. Le hubiera tocado, le tocó Jamaica a Venezuela, le pudo haber tocado Panamá o Bolivia. Lo mismo. O le pudo haber tocado Haití o Perú. O sea, de todas maneras. Es que sí, realmente el rival complejo fue el último, ¿no? El que sortearon con Chile para Uruguay. Ahora, la realidad de las cosas, perdón, ya termino. Es que si íbamos a hablar de un campo de sospecha en una organización corrupta como es la CONCACAF, que se ha querido ir limpiando la cara, pero que todavía tiene a toda esa gente, pues el equipo favorecido tendría que haber sido Estados Unidos, que es el país dominante ahorita en CONCACAF. Pero no les va a dar las reglas. El que además les está sacando todo y el que les está prestando sus estadios. ¿Te digo mis pronósticos? No. Ya tengo quién va a ganar la Copa América. Ya ahorita los dices. Ya está bien, Carata. Va a estar con sus entrevistitos como lo ha hecho 700 veces igual en su vida. Con este grupo de México, Rafa, se confirmaría que uno de los amistosos para México en Atlanta o en San Diego sería Colombia, que ya estaba prácticamente amarrado. Y ahora ya se estaría confirmando. Yurior, te voy a decir quién va a ganar la Copa América. ¿Sí? ¿Quién? ¿Quién se saluda? Primero salúdanos. Salúdanos. Este, por favor. De verdad, aquellos detractores del Clásico Joven, qué partidazo. ¿Dónde están? Se vivió ayer en el Azteca. ¿Qué partido? ¿Qué entrada? Yo no sé si ya vaya a decir las cosas como son. Espectacular. O seguirán actuando. Seguirán siendo. Gran partido. Gran partido. Sí, es un clásico. ¿Tú lo viste? Rafa, ¿te gustó el clásico? Me encantó. No fue un clásico. Espectacular. Es el partido que menos pasión representa para la Copa América. No, no, no. Sí fue pasional el de ayer. Es que primero hay que ir a un estadio. ¿Y sabes quién le puso pasión? Yo estaba, yo fui, yo fui, yo fui. Llevé a mi hija, llevé a mi sobrino. ¿En serio? Bien, estaba ahí. Fondía familiar, además. Saludé a Ricardo Peláez, a su hijo, a su esposa. Estaba Feta Romano. Estábamos ahí, cerquita, a un ladito. Pero saluda a Hugo, por favor. ¿Te gustabas con esas acreditaciones? ¿Fuiste al palco azteca? No, me invitaron, me invitaron. ¿Fuiste al palco azteca? No, fui a otro palco, pero me invitaron y junto a ese palco... ¿Y qué calorías se le pueden prender al aire? Estaba el de... Ya nos pusieron clima de Copa América. Justo ahí arriba. Bueno, pero el que fue un partidazo fue un partidazo. ¿El que fue un partidazo? Mira, Hugo. Un partido no nomás goles. Que, por cierto, ayer los hubo. Tú querías ver goles, Gerardo, me da gusto saludarte, ya que tú no me saludas a mí. Te saludo yo, mi hermano. ¿Por qué? Ustedes ya los saludé fuera del aire. Ah, bueno, está bien. Viven de mí todos esos desgraciados. Comen de la mano. No solamente un partido, tiene que tener goles. Tiene que tener todo eso que... Tomás Boy, gracias a Tomás Boy, que está acá. Nadie en los Cruz Azul dice nada. Son timoratos hasta para reclamar. El único que es decente, que debe representar al cruzazulismo en su pleno... en su plenitud, es Tomás Boy. Porque todos los aficionados de Cemento de los Albañez están felices. Pero sería nuevo cruzazulismo. Le robaron el partido ayer en la Azteca y ustedes... Ay, qué buen partido, ¿eh? Familias. Yo donde estaba... A un lado estaba 20 personas, la mitad de la de Cruz Azul, la mitad de la América. Una familia. Es rarísimo. Es una rivalidad realmente muy, muy viva. Sí, no es tan brava como la de Pumas, que ahí sí es imposible que estés junto a un personaje que traiga la playa de Pumas y la de América. Aquí convives. Bravo es un término salvaje. No es tan pasional esta serie como lo es el americano. Eso es lo que dije desde el principio. No, pasional. No, pasional. No, pasional. No, pasional. Pero no, pasional. Aquí, para los americanistas, eso está publicado desde hace... No, y para los americanistas, qué clásica. A ver, es que, a ver, yo estoy preguntando a la gente, a la gente que es la que espero que... Ricardo, yo hace rato que no... Ahí está. Yo hace rato que no iba en el estadio. Sí, ya te cae en lo del clásico. Fui tranquilo, feliz de la vida, como muchos con niños. Con niños, tranquilo, feliz. De verdad, de llegar... Eso es lo que contestó la gente. De llegar y ver, en general, amabilidad. Y a mí me parece que es así. Al final del partido, el duelo de porras era como en los viejos tiempos. O sea, era bajando la gente gritando azul y bajando la gente de la América gritando águilas. A ver, yo es lo que yo quiero ver en el estadio de fútbol. Lo hable. Es lo que yo quiero ver en el estadio de fútbol. Es la cuestión familiar, ¿no? Cero. Yo no sé si ha habido pleitos o no. Puede ser. No, bueno. Pero en general, tranquilo. No hubo hasta donde yo he visto. Algunos conatos en la zona era monumental, pero... Mínimos. Sí, mínimos. ¿Por qué no destacamos esa rivalidad? ¿Por qué tu estúpido empeño en decir que la América Pumas es el verdadero clásico? A ver, yo le pregunté a la gente, para los amigos, ¿qué clásico es el más pasional y con mayor odio deportivo? Contra Chivas contestó el 53%, contra Pumas del 35% y contra Pumas del 12%. Pero solo aquí uno lo acepta. Tú eres un hombre. Tú eres un típico. Pero es que además, por lo que venían haciendo los dos. No, yo soy un hombre de ciencia. Pero la ciencia te dice esto. Pero por lo que... Ustedes pueden decir lo que sea. Eso es lo que dice la ciencia. Lo que dicen ustedes es que sienten sabios. Que pongas a Marco a picarle ahí que a la Chivas. Rafita, si hubiera que hacer 0-0 y el partido se iba a ocurrir. Pero no se equivocaron. Pero ni siquiera en la proyección era un partido que iba a quedar 0-0. Sabíamos que iba a ser un partido de muchos goles, que iba a estar bueno. Y lo dijimos, la gente que vemos el fútbol, porque otros que solo ven encuestas patitosos, somos científicos. Los errores marcados de los técnicos también iban a estar en el partido. Mira, Cruz Azul demostró que es un equipo que no está hecho todavía. De verdad tiene un potencial increíble al frente, pero dan hasta risa a sus delanteros, porque no se ponen de acuerdo. Su zona defensiva es realmente tremendamente mala. Lo Dariel Rojas, ahí sí ya es un invento de... Completamente. Y amarra a Vaca a tener que llegar a cubrir a Rojas. Yo estaba muy cerca de la banca de Cruz Azul. Al minuto 14, de ver lo que le estaba haciendo Zambuesa a Rojas, paró a calentar a Pinto y a Zambuesa, a los dos. Pero no los metió. Ahora, del lado de América, firmó el análisis que hizo Gerardo. O sea, al principio, no se se acuerde, porque se la vive provocando. Pero de verdad, o sea, es un equipo sin control, sin disciplina. Sí, eso es lo que... O sea, Cruz Azul lo sorprende. Cruz Azul lo sorprende. Arranca, debió haber metido gol yo a Rojas, se va a tiro de esquina. En minuto 47, 1 con 47, cae el primer gol, que es un tiro de esquina producto de esa jugada. Y luego Cruz Azul desaparece. Sí, el América tiene un equipo para borrar al rival. No tiene contundencia, le regalan un penalti, pero merece el empate. No, no, no tanto para borrar. Me parece que para someter a un equipo... Pero lo sometió Gacho, Ricardo. Gacho, se le echó encima. Cruz Azul ya no salía. Cruz Azul ya no salía. Cruz Azul ya no salía a depender mucho este espectáculo, o sea, como espectáculo este partido de lo que hiciera Nacho Ambrisa. Sí, claro. Y creo que también hay que agradecerle eso al técnico de la América. Que no fue... Que pudo haber aprovechado más con un Michael Arroyo de inicio, en lugar de Andrade. Hizo malos cambios, sí. Y también... Desde el inicio ahí. ¿Qué es el mapa tiene ahí de los errores de...? No, para nada. ¿No? Porque al final lo que tú dices es cierto. O sea, una América que pudo en ese lapso, y de hecho lo demuestra, perdón, se va 3 a 1 al frente, aprovechando el desconcierto en el segundo gol de la defensa. Estoy aprendiendo, son sabios todos. Cae el tercero muy bien hecho, y luego regala el partido, efectivamente. Mira, primero, no fui a Mestal, el estadio... Te voy a declarar por qué. Porque mis pases los presté. Porque yo tengo pases del estadio. Pues me hubieras dicho y te invito. No, pues no sabía que tú ya tenías palco. ¿No quedamos que íbamos a comprar un palco? No, pues no sabía. Entonces yo no sabía que ibas a ir al estadio, porque nunca vas. No voy, pero me dieron ganas ir. Entonces, porque no tienes ni palco. Eres un mamón que te vas nada más presumiendo. Que tienes palco y no lo tienes. Yo no dije que tengo palco, pero fui. Los tuve que prestar, porque aposté con Álvaro López Sordo, de Steca, que iban a ganar quién sabe quién, y se tuvieron que irnos a afirmar. Claro, lo más le gorro es hubieras comprado boletos. No, no iba a comprar boletos. Yo no compro boletos porque tengo mis pases. No, pues no los tenías. No, no los tengo. Entonces deberías de ir al estadio. No, vi el partido con gran detenimiento. Y yo no soy un porrista. No, no soy un porrista. ¿Te consta que estaba borracho? Sí, siempre estás borracho. ¿Te consta que estaba borracho? ¿Sí te consta? Sí, claro. No digas estupideces. Ahora te vas a enojar porque te digo. No, así es mucho más. Si es parte de tu... Descalificas. Carajo, no tienes ni idea de lo que está pasando con el América tú y estás diciendo a nombre del americanismo que esto sí es pasional. Mis huevos que es pasional. Por el amor de Dios. El Fusul es un equipo chiquititito. Que ayer en el estadio... Me imaginé a tus huevos tirando pasión. Chiquititito. O sea, fue un asco, güey. Y los azulinos son más chiquitititos como afición, ¿eh? Mucho más chiquititos. ¿Por qué? Ah, azul. Deberían de reclamarle al técnico que juegó sin laterales. Deberían de reclamar al técnico que no tiene sangre. Deberían de reclamar al árbitro que le regaló un penal a su equipo. Si tú, como aficionado de la Reyes. No, no, no. Deberían de reclamarle sangre. Deberían reclamarle a los jugadores. Deberían de reclamarle a los jugadores. Deberían de reclamarle a los jugadores. Eso lo creo. Eso sí. Le sobró sangre. Pero además... A ver, gracias. El prototipo del aficionado huevudo. No, no, no. El prototipo del aficionado... O sea, el defensor del clásico joven. ¿Qué ha hecho este señor? Que ni es clásico. Es Gerardo Peña. A ver, Gerardo Peña me escribió. A ver. Para criticar a su entrador. Le pusieron un payaso de entrador. Y el señor sigue yendo a la América. A ver, señor Caray, Anarquía. Aquí están todos los tweets de ayer en el partido. No sabe ni lo que es Anarquía. Aquí está. Cerca de quien se le pegue su reverenda gana. Anarquía, di desorden. Di desmadre. No, no, no. ¿Se entiende más? Aquí está. Aquí está entre Peñalosa, Domínguez y el Maza. Le han regalado el primer tiempo a la América. En la América no jugaba fútbol ayer. En la América estaba amorcillado en una área que no sabía ni cómo salir. Y están ocho jugadores de la América defendiendo su propio campo. Que no sabes ni ver el fútbol es tu problema. Te pareces el vendedor del clásico América Cruz Azul. Vete a vender a Televisa con la hermana de Rotter los capítulos de la América Cruz Azul de toda la historia. Gerardo Peña me escribió, por cierto, y me puso. Tienes razón. Esto lo inventé yo. Y me lo compraron. A ver, Gerardo, me valen tus citas. No, a eso sí te vale. Yo lo que voy a decir. Ahí sí le valen los gorros las citas. El periódico en el que robas. Ellos pueden poner lo que se les dé la gana. ¿Sí? Pues ve y reclámales. No, ¿por qué le voy a reclamar? Porque ellos también vieron un buen partido. Yo soy libre de pensar lo que se me pegue la reverenda gana. Sí, cuando te conviene. Yo pienso lo que se me pega la reverenda gana. Así pienso. Y si me quieren correr, que me corran. Que me corran. Para mí el clásico menos pasional para el americanismo es contra Cruz Azul. Te guste o no te guste. A mí me importa. El clásico Cruz Azul es contra el Pachuca. A mí me importa poco. Me importa poco lo que tú piensas. De verdad, a la América, a la Azteca como tal, acabó el partido. Tú estabas la gente aplaudiendo, contenta. El partido fue bueno. Porque había visto un buen partido. Velázquez de León. Entretenido. No lo tomes. No le sacas. No le sigas el juego. No le sigas el juego. Y ahí no dice nada. Ahí no dice absolutamente nada. Tú sí dije. No. Nada. Es que vi el jueves anterior. A mí, Gerardo, me llama mucho la atención porque que tengas algo contra Tomás Boy puede ser y está bien. Yo no tengo nada contra Tomás. Tiene algo contra el mundo. Tomás es el mejor que tiene este país. Le tienen que reclamar la afición a el Cata Domínguez por la estupidez del segundo gol. Al Maza. A Jofre Guerrón, que se traba con el balón, se traba, se cae con el balón. O pinto, pero a ver, son cosas que a mí, yo lo detecto y lo puedo opinar. O no puedo opinar tampoco. No, por el amor de Dios, ¿cómo no vas a poder opinar? Cuando te pones a tartamudear, es que no tienes ni idea de lo que estás diciendo. Tú hablas de sportillo, hablo por mí. En el fútbol, aunque el señor se sorprenda con estos conceptos básicos, evidentemente el error está bien. O sea, está bien aceptado. O sea, ¿es parte del pinche juego, sí o no? La otra, sí. Que no salga Tomás Boya ahorita, ni ninguna aficionada del Cruz Azul, a chillar en una mesa o después, es que nos robaron un penalti, me parece grandioso. No creo que lo haga Tomás Boya. Pero es que está diciendo eso. No, no creo que lo haga. Que el Cruz Azulino verdadero debería estar ahorita diciendo, es que nos robaron porque un penalti. No cambia nada. Por favor. No cambia nada. Eso que lo haga la América. ¿Qué va a cambiar? Ay, bueno, que lo reclama no va a cambiar. Pero caramba, que la gente por lo diga, los analistas cruzazulinos, están los jilgueros de Billy Álvarez. Los analistas cruzazulinos. ¿Están callando todo? No, no los conozco. Gerardo, de verdad, o sea. No sé por qué. Deberías de organizar un poco tus pensamientos. Peñalosa marcó penal. ¿Bien o mal? El único que podemos estar de acuerdo es. ¿Marcó bien o mal el penal? No, mal. No era penal. El único que podemos estar de acuerdo es. Para mí se fue penal. Que lo de Ariel Rojas como lateral izquierdo. Para mí no fue penal. No, para Ricardo también. ¿También fue penal? Para Ricardo también. Pues sí, dividida. Para mí no, porque quiere pegarle al balón con el muslo. No, digo que no. Digo que no. Zúñiga. Pero Armando Archundia dijo que sí. ¿Cómo va a ser penal? También ahí lo dividimos. Una pelota que le pega en la pierna primero y después va a la mano. Pero el movimiento en el brazo no es natural. Es de apreciación. Pero no le pega en la mano. Es que él no sabe si le va a pegar en la pierna. Él no sabe que le va a pegar en la pierna. Estira el brazo esperando que el ladrón no pase. Le pega en la pierna y después se va al brazo. No, al contrario. Para mí la lleva para atrás, Ricardo. Ricardo, lleva el brazo. ¿Cómo abres la pierna ahí? ¿Dónde abres el brazo para ver la pierna? Es cuestión de equilibrio también. Es del lado del defensor siempre trae el brazo pegado en este tipo de jugador. No, no. No, porque la inercia... No va a querer meter la mano. Es cuestión de equilibrio también. Le pega primero en el muslo. Te lo creo si no haría el gesto con el muslo. Es imposible. Ahí te lo creería, pero no. No tienes ni la sensibilidad para pensar en ese... No, Ricardo. Pero es que no le pega en el muslo. Es que no haces... No, no, no. No, ya es necedad. Ya es necedad por discutir el segundo. Alfredo Peñalosa es el mejor silbante de este país. Y Tomás Boy es el mejor técnico del país. Cuídate, Roberto García. Gracias que está Tomás Boy y en Cruz Azul. ¿Por qué? Porque todo es atractivo. Las conferencias de prensa son chistosas, pero son profundas. Son profundas. Payasos. No importa, pueden ser las dos. Hay tantos técnicos y payasos que no hacen nada. Ah, pero Hugo... Qué bueno que haga lo que hace Tomás Boy. Pero repasando cosa por cosa. Está bien que le ha metido sangre a este equipo. Sí. Tanto se equivoca como también acierta como técnico. Pero yo estoy con Ricardo, creo que con todos los demás. O sea, lo que hace de ir a provocar a una banca, a rival, no se le puede aplaudir. No, no, no. No se le puede aplaudir. Y lo ha venido haciendo permanentemente. Es un provocador permanente. ¿Qué necesidad tiene Tomás Boy? ¿Me entiendes? Vamos a pensar que está bien todo lo que decíamos. De echar a perder su rol como técnico, pudo haber provocado de verdad una muy buena broma. No, no le decía.